Vamos con las noticias de farándula de fútbol. ¿Cuál es tu bochiche? Yo lo mandé. Siéntame tu titimbu. Hay varios, hay varios. ¿Cuál vamos a pasar primero del video? O la noticia del director técnico de Croacia. De Croacia. Vamos a empezar con el director técnico de Croacia. Porque a mí me ha parecido que él es una persona muy, muy, muy distinta en el buen sentido de la palabra. Es muy emotivo. Así es, se llama Siatko Dalik. Dice que basó su éxito en la fe en Dios y en la Virgen María. Este técnico croata, que hasta hace poco no era tan conocido como de este lado del mundo. De ellos sí, de los balcánicos sí. De ellos sí, pero acá no, pues. Esa es la verdad. Dice que su clave del éxito es la fe en Dios. Y a mí me llamó muchísimo la atención, siempre lo vemos en los jugadores, pero ayer me llamó la atención varias cosas del equipo de Croacia. Cuando se enteraron, obviamente, cuando ya se terminó los minutos extra. Y fueron los ganadores de ese encuentro. Me llamó primero la atención que él se persignó. O sea, cuando lo enfocaron, se persignó enseguida. Siempre se queda también adentro de la caseta. Y se tapa los ojos incluso. Así es. Y esta ha sido una de las imágenes más llamativas durante el Mundial Rusia 2018. Pues que el técnico siempre tiene un rosario en su bolsillo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Siempre tiene un rosario en el bolsillo. Es rarísimo ver a un técnico. Te la hago más rara. Hemos visto técnicos que se sacan los mocos. Que se arrascan. Y hace otras cosas con sus manos. Hemos visto técnicos. Porque además el técnico es bien tough, ¿no? Es como de disciplina. Pero te la hago más extraña esta versión todavía. Saben que los Balcanes, desde la sección de donde era la antigua Yugoslavia, donde está Croacia, Serbia, Montenegro y demás, por muchos años fue una zona bastante complicada porque hay muchas religiones, hay muchas etnias, hay mucho lenguaje y son muy distintos a pesar de que por mucho tiempo fueron una sola región que era la antigua Yugoslavia. De hecho, esto fue el detonante de la guerra que pasa en la antigua Yugoslavia porque no se soportaban musulmanes, árabes, cristianos, bla, 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 y toda la diferencia de credo y religión que existía en estos tiempos. Sin embargo, en esto hace un par de años atrás, un pasado muy lejano, él no hubiera podido hacer esto. Que es mucho más extraño todavía. Y es lo lindo de que exista la democracia y la libertad de expresión. Es muy lindo. ¿Sabes qué me gusta a mí de esta nota? Yo siempre lo digo. Yo no voy a la iglesia, no estoy actualmente practicando ni profesando ninguna religión porque yo estoy clara que con las cosas de Dios no se juega y yo hago cosas que a Dios no le gustan. Entonces yo estoy como quien dice por la orillita. Pero a mí me gusta mucho y lo digo y espero que mi hija y trato de enseñarle a mi hija estos valores porque ven acá, en algo hay que creer y qué bonito es que una persona ponga toda su energía en una cosa tan significativa pues como lo es la creencia en Dios y en la religión. Independientemente, señor, de la religión, de cuál sea tu creencia, si usted no quiere ninguna religión igual tiene que creer en el amor, en algo hay que creer y esto me encanta y siempre lo aplaudo. Y además que nosotros, por ejemplo, los católicos, el profesor de la fe católica, pues nosotros en el fútbol, ¡Dios mío que metan el gol! ¡Dios mío que lo tope! O sea, metemos a Dios en todo y por ejemplo, una de sus declaraciones porque le llamó la atención a la prensa precisamente este detalle que lo vieron y obviamente Croacia no era uno de los favoritos al principio, de hecho, yo ni sabía que Croacia estaba participando en el mundial, pero ahora todo el mundo, ¿sabes? Estaba pendiente porque si llegan el domingo y ya están dentro de la posibilidad de alzarse con la Copa del Mundo, pues creo que la historia va a dar un giro porque el país... Desde la antigua Yugoslavia y hay que decir que la Yugoslavia y la antigua Yugoslavia pues sí fue campeón mundial, se ha sido campeón mundial. La antigua. La antigua. Ellos se vieron en muchos equipos. Bueno, tú sabes, también otra cosa que ha dado noticia de este país Croacia es su presidenta. Ah, sí, claro. Como el video. La presidenta que pido... Pero por buenos, por buenos, por cosas buenas. Y porque muchos amigos míos dicen que está buena. Sí, ahí ella entra y abraza a todos los jugadores y cada uno hay que decir que a diferencia de otros presidentes que no vamos a mencionar, ella pues pidió licencia y se pagó ella misma su pasaje de avión y obviamente viajó en clase regular. Señoras y señores, es, es, es una, es una, es un modelo a seguir, ¿no? Es una dama, me encanta. Sí, claro, no, es un líder. A mí me dio risa que ahí agarró a uno de los, de los jugadores que está en peños menores. Yo creo que, ¿qué va a hacer siendo la presidenta? No me importa. Ven acá, ustedes, creo que las mujeres han luchado por la igualdad de género, ven acá, este es algo regular y común y corriente y no debe existir el modelo. ¿Sabes qué me encanta? De esta presidenta precisamente hay imágenes en redes sociales. Que salen bikini, pero no son de ellas. 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 No, no son de ellas. Y le tengo un último bochiche, la gente en Italia ha hecho una protesta en grande por el fichaje de Cristiano Ronaldo, Cristiano está en Italia, hacia la Juventus, Cristiano, Italia está en crisis económica y les parece algo absurdo que sigan pagando tanto dinero por jugadores de fútbol. Pero eso es una empresa privada, ¿no? Sí, pero les parece ofensivo para ellos y me parece, Marcelo se ha despedido y nos vamos. Así es, nos vamos. Acabo la gira de su vida por hoy. Porque mañana es viernes y usted lo sabe, nuestros cuerpecitos también. Así que tienes una cita con nosotros, nueve puntos de la mañana. Chao.